Muy buenas, soy Eneria, hoy por fin vamos a hablar de Monster Ultra Rosa y Monster Ultra Fiesta Pero antes, póndenlo en intro Pues vale chavales, como ya decía, vamos a hablar hoy de Monster Ultra Rosa y Monster Ultra Fiesta Pero antes dejo a comentar algo, y es que como veis, voy de Chacales Edition, tanto Borro como La Sudadera Ya que es una empresa que ha contratado conmigo para hacer una colaboración En la que intentamos ayudarle a subirle seguidores en su Instagram, como Chacales Así que me ha comentado de que si ven suficiente apoyo por mis seguidores hacia lo suyo Pues van a confiar más en mi para seguir adelante con el proyecto, ayudándole ellos a mi como yo a ellos Por lo cual, si una colaboración, lo sé, no sé porque a mucha gente no le gusta el tema de colaboración Pero ellos hacen de que pueda seguir adelante también con esto, ya que me ayudan a seguir adelante Así que como ya digo, Chacales, seguidlo y cuando lleguen a mil seguidores, vamos a hacer un pedazo de sorteo Así que ahora sí que sí, vamos con las latas de hoy Como ya digo, vamos a hablar de Monster Ultra Fiesta y Monster Ultra Rosa En Japón Shop, como siempre, por 5,75€ En la gama de la Ultra, eso quiere decir que no tiene prácticamente calorías, no tiene nada de azúcar y nada de aspartamo Por lo cual, bastante, bastante top, ¿vale? Pues vamos al lío, formato de 473 mililitros, por lo cual es una lata americana De ahí a que la chapa pues tenga el logotipo de Monster impreso en la chapa, ¿vale? Diferencia en cuanto a esta y esta, obviamente en cuanto al color En cuanto a la parte de aquí arriba, ¿vale? Pues tiene el mismo color que la lata, mientras que aquí no, ¿vale? También otra curiosidad y es que mientras que esta no tiene rugosidad, esta de aquí sí ¿Por qué? Tampoco lo sé, pero una de las características principales de las Ultra es que tienen textura Por lo cual esta, no llevarla, pues me resulta un poquito raro, ¿vale? En cuanto al diseño, como vemos, tenemos aquí unas fotos Ingredientes habituales, cafeína taurina, cafeína 003, taurina 04 En cuanto a la cafeína, tiene un pelín menos, en vez de tener 160 de media Esta solamente tiene 150, un pelín menos de la cantidad de cafeína habitual Ingredientes menos habituales, también contiene ginseng, inoxitol y L-caritina, ¿vale? En cuanto a vitamina, tenemos vitamina B3, B6, B12, D5 con 250, 240, 490 y 400% de la gesta diaria recomendada En cuanto a calorías, solamente tenemos 10 calorías por la lata completa Y en cuanto a azúcar, tenemos 0, por lo cual está bastante, bastante bien Esta de aquí me han dicho que es como la versión 0 del mango loco Así que vamos a verificar si realmente lo es Y este de aquí, pues su sabor es más acéptrico, a pomelo rosa, ¿vale? Así que tengo muchas ganas de probar y creo que voy a probar primero esta Ya que si pruebo esta antes, pues esta me va a resultar mucho, mucho más ácida de lo que es Así que, pues nada más que decir Vamos en cuanto a color, olor y sabor Let's go Bueno chavales, vamos a probar primero el Monster Energy Ultra Rosa Así que vamos directamente al lío Como vemos, en cuanto al color, es un color rosa, ¿vale? Como se aprecia bastante Muy claro, ¿vale? No se aprecia básicamente Pero es decir que Que aquí se nota que es un toque a rosa, ¿vale? Vamos a moverlo un poquito para que Pues para que se enfríe un poquito ¿Vale? Y en cuanto al olor, vamos a ver Me resulta familiar este olor, ¿vale? Lo he olido en algún momento de mi vida, ¿vale? Y sé que es una vida energética ¿Cuál? No lo sé, pero tiene un olor bastante característico Es cítrico Pero no un cítrico, ¿vale? Que te revinte el olfato, ¿vale? La verdad que está bastante bien Y es decir que yo no soy muy fan de los cítricos Pero este olor me encanta Así que vamos a ver en cuanto al sabor Como el olor Igualmente me despasa el sabor Se nota que es cítrico Pero no es un cítrico Que te pegue directamente Ni en el olfato Ni en el gusto O sea, la verdad que Si te gusta lo cítrico Pero no te gusta un sabor a limón Ni ácido muy exagerado Pues la verdad que Esta es tu bebida Y es decir que me he impresionado A mí lo cítrico no es que sea mi favorito Pero es decir que este Al no ser un cítrico tan potente Puede decir que está bastante, bastante bueno Y ahora es turno de la Monster Ultra Fiesta Que me han dicho por ahí que es como el sabor al Monster Mango Loco Pero en su versión cero Así que vamos a ver Si realmente es así Vamos al lío En cuanto al color Como vemos Se parece muchísimo al color del mango Por lo cual está bastante bien Vamos a ver Vamos a ver en cuanto al olor En cuanto al olor Huele a mango Pero no huele al mango loco ¿Vale? O sea No huele mucho a mango Pero Si se nota que es un olor a mango ¿Vale? La verdad que está bastante bien Vamos a ver en cuanto al sabor Vale Se nota que en cuanto al sabor Es el mango Pero es decir Obviamente está muy bueno Pero es decir Que no sabe lo mismo Un Monster a mango Hablando por ejemplo Del mango loco Con un Monster Ultra Sabe a mango Todos los Ultra Tiene una característica diferente ¿Vale? Tiene un sabor En concreto ¿Vale? Ya sea el mango Como ya sea por ejemplo El pomelo O el cítrico O cualquier otra vida energética Con sabor A No es lo mismo Que el Monster Ultra Con el mismo sabor Ya que El toque Ultra Le da un toque diferente ¿Vale? Por lo cual Si sale a mango Pero no es el Monster Mango loco En su versión cero ¿Vale? Si realmente te gusta el mango loco Lo más normal sería De que este no te gustase mucho Ya que no tiene Ese sabor a mango Como el mango loco ¿Vale? Así que La diferencia es Pues Que una Es normal Con su versión Y con su cantidad de zumo habitual Y esta es con su versión Ultra Por lo cual Como ya he dicho al principio Nada de calorías O básicamente 10 calorías Cero azúcar Sin aspartamo Por lo cual Obviamente El sabor Debe de cambiar algo ¿Vale? Por lo cual Si estáis pensando en tomaros Un mango loco En su versión cero Esta no es tu bebida Porque no es exactamente El mango loco Pero en su versión cero De todas formas Es decir Que están bastante Bastante buenas Las dos Tanto la Monster Ultra Fiesta Como la Monster Ultra Rosa Es decir Que están bastante Bastante buenas Y como ya dije al principio Por solo 5.75 En Japón Shop Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo Seguid mis medios sociales Como Energía 1994 En Instagram Y en TikTok Que es decir Que estoy subiendo un montón De contenido En TikTok Ya vamos por los 60.000 Seguidores en TikTok Y es decir Que estoy muy Muy agradecido En Instagram Estamos llegando ya A los 4.000 y pico Y es decir Que también Estoy bastante Bastante contento Así que ya vale Como ya digo Espero que os haya gustado Así que Muchas gracias Y compartir Y suscribirse coño Que es gratis Y suscribirse coño